Muchas gracias, diputada presidenta. El esquema de seguridad pública de nuestro país se enfrenta, además de la problemática de seguridad y convivencia, el reto de la consolidación de un desempeño policial cuyas características sean coherentes y funcionales con los principios básicos del régimen democrático. En consecuencia, la policía en democracia se configura como una institución pública proveedora del Servicio de Protección y Defensa de los Derechos y Libertades de los Ciudadanos, el cual debe de suministrarse respetando y adecuando la actuación policial a la legalidad que enmarca esos mismos derechos y de la que derivan un conjunto de las normas regulatorias que se accionan. Lo cual significa que en el Estado Democrático de Derecho esta actuación debe estar regida siempre y en todo momento por el principio de legalidad. De ahí que el régimen policial debe operar en aras de cumplir sus funciones bajo esquemas que contribuyan la profundización de los principios democráticos que revaloren la figura del policía. Desde una perspectiva colectiva que se le vea como un ser humano, quien como todos tiene una familia, obligaciones económicas y menos aún como un trabajador quien cumple en ocasiones con una carga excesiva, sin retribución alguna de horas extras, con un desempeño laboral riesgoso y un alto grado de peligrosidad para su integridad física al desempeñar su trabajo. Con un sentido, digo perdón, con un sueldo insuficiente y que muchas veces es menospreciado por la sociedad, sin seguridad de empleos, por lo que es necesario garantizar mejores condiciones de seguridad social para cumplir el mandato de la calidad de vida. Un aspecto importante que se debe considerar y del que poco se habla es sobre la protección y el cuidado del policía en el ámbito laboral. El imaginario colectivo los considera máquinas incansables. Se les exige en la entrega de una extraordinaria habilidad para poder aniquilar la inseguridad. Se soslaya la dimensión laboral y personal del policía. Se ignora su cansancio, el riesgo a perder la vida, sus aspiraciones personales y preocupaciones familiares. Es tarea del Estado lograr la dignificación de todas estas personas que prestan sus servicios a instituciones policiales. El fenómeno de la inseguridad que se vive en todo el país supone una serie de desafíos para los gobiernos de los tres niveles, tanto el federal, el estatal y municipal. Para Aguascalientes, uno de los grandes retos en materia de seguridad ciudadana es el fortalecimiento de la institucionalidad, por lo que se considera que esto incidirá positivamente en la mejora de las condiciones de seguridad y de ahí resulte necesario consolidar el desarrollo de los gobiernos. En el mismo sentido, debe también reconocerse públicamente aquellos que, con valentía y excelencia, sobresalen por su valor, capacidad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El gobierno estatal y municipal tiene una deuda con sus instituciones de seguridad pública, por lo que deben seguir sumando esfuerzos para lograr mejores niveles de prestaciones y apoyos para este sector. Con la vista puesta en el futuro, donde ser policía en México, en nuestra entidad, represente una verdadera opción de carrera con condiciones mínimas que permitan a las y los elementos policiales, así como a sus familias, tener un proyecto de... Para el cumplimiento de lo anterior, que suena muy fuerte, es necesario establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 123, apartado B, fracción octava, se encuentra fundado el tema constitucional que regula la relación entre policías y el Estado, a los cuales se les otorga un tratamiento especial en cuanto a los servicios que prestan, resaltando que el Poder Judicial de la Federación, en diferentes jurisprudencias, les otorga la relación de un carácter administrativo frente al Estado y no de carácter laboral, por lo que este numeral se desprende la posibilidad de regular aspectos relativos de la seguridad social para los policías, tanto en el Estado como en los municipios. En la forma de lo expuesto, es evidente que tanto el orden constitucional como legal es congruente con la necesidad de contar con un ordenamiento relativo a la seguridad social de los elementos de seguridad pública en el Estado de Aguascalientes, por lo que el suscrito y la diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de este H. Congreso del Estado, interesados en que se garanticen los derechos de los elementos policíacos del Estado, como sus diversos municipios, así que aquellos que se encuentren inmersos también en la Procuración de Justicia, proponemos la creación de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y Procuración de Justicia para el Estado de Aguascalientes. Con la finalidad, por un lado, de cumplir con el mandato constitucional y legal, por el otro, generar el marco normativo que garantice los derechos de seguridad social a los integrantes de instituciones policiales y de Procuración de Justicia para que tengan una mejor calidad de vida. Dicha ley tiene por objeto establecer las prestaciones de seguridad social que correspondan a los miembros de instituciones policiales y de Procuración de Justicia de los Estados y del municipio, con el fin de garantizar el derecho de los servicios sociales, el otorgamiento de pensiones y prestaciones de seguridad social complementarios, así como los derechos que les asisten y que ya tienen adquiridos por ley. Con lo anterior, los elementos de las instituciones policiales y Procuración de Justicia gozarán de garantías de seguridad social, entre ellas el derecho a una jubilación digna, a una pensión, otorgándoles mejores consideraciones derivadas de su relación jurídica que mantiene el Estado, tratándoles de mayor certidumbre y seguridad a los sujetos de esta ley. Pásenlo expuesto, hoy estamos ante la oportunidad histórica, compañeros diputados, de reconocer y revalorar el trabajo que hacen todos los policías en nuestro Estado, de generar mecanismos legales que permitan contar con la posibilidad de acceso a prestaciones reales de seguridad social y pensiones que retribuyan lo mucho que trabajan por defender a la ciudadanía, que se dé una sinergia entre su labor y la seguridad social, con la que éstos deben de contar para que se redunde en un real y adecuado bienestar para todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos este Estado de Aguascalientes. Por todos los policías que dan la vida por nosotros, esta es una ley que les hace justicia. Es cuanto, diputada presidenta. ¡Gracias! ¡Gracias!